Sí, si hay información a no ser que pongan una planta demasiado demasiado extraña no hay no hay Gracias por ver el video 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 ¿Bien? Gracias por ver el video ¿Bien? 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 Bien, entonces, tenemos que la especia de Laura, porque me agrada la participación. Ok, va a ser la asistencia. Bien, entonces nos queda la clase de litro y terpeno y saponina, que hoy día, vecina y licencia, que es la clase de marihuana, y acá no hay gente. Porque, siempre, si no alcanzamos acá, la corremos y terminamos acá y así, pero con eso vamos a pasar hasta la clase de presa a pasar todo esto. El 20 de noviembre, la solemne 2, que siguen, tal vez no lo estoy compartiendo, pero escuchen. El 20 de noviembre, la solemne 2, y el 27 es en la sesión de laboratorio. Y la otra sesión es el 4, ¿ya? Entonces, van a haber dos grupos, laboratorio, una va a ser el 27 de noviembre, y el otro grupo va a ser el 4 de diciembre, ¿ya? Yo les voy a mandar el listado, no sé de cuál grupo va a estar conformando, o el grupo 1 o el grupo 2, pero esas notas, fechas, anótelas. 4 de diciembre, el grupo 2, 27 de noviembre, el grupo 1, ya en la laboratorio. Tienen que traer su delantario, ¿ya? Eso más. ¿Tienen delantario? Ya. Y después vienen los exámenes, ¿ok? Así que esas son las fechas importantes que tienen que recordar. El 4, fecha límite para entrega de monografía, pero ya desde el 27 la pueden entregar. Considerando que si la entregan el 4, van a tener muy pocos días antes para saber su nota definitiva antes del examen. Y laboratorios, 27 y 4. Así que, esas son las fechas claves, ¿ya? Miren, y fíjense, el grupo 2, que venga el 4, va a entregar un informe y yo tengo que revisar el informe. Así que, de verdad, chiquillos, por favor, la monografía entrega antes. Porque después no van a poder alegar si les entrego la nota muy tarde porque tienen que revisar el informe, monografía los videos, y no me va a dar el tiempo para tener las notas muy antes. Si me entregan el 27, sí, ahí van a tener la nota de la monografía. ¿Ya? Eso. ¿Dudas, chiquillos, que están ahí conectados? Ya. Vamos. ¿Ya? Bien. Continuamos entonces con la clase. Habíamos visto mecanismos de ansiedad antes, ¿verdad? De los laonoides, de los polifinales en general. Y quedamos en la parte antiinflamatoria, ¿no es cierto? Y nos queda pendiente para las plantas medicinales de ritamboliginoles. Ya, acá quedamos. Recuerden, mecanismos antioxidantes son diversos, entre ellas neutralización de radicales libres por formación del radical flamínico. Recuerden que el radical flamínico es mucho más estable y por eso ayuda a detener la propagación de la reacción, ¿verdad? La propagación de la reacción de la formación de radicales o especies radicales del oxígeno o esta transferencia al átomo de hidrógeno. ¿Ok? Bien. Entre otras cosas, los antioxidantes también recuerden que que lavan metales. Pueden que laren metales. Y acuérdense que la reacción de Fenton está involucrada en la formación de estos radicales libres. También inducen defensa antioxidante. Y ayudan a inhibir enzimas que participan en la generación de ROS. Yo les nombraba uno importante que era participar en el metabolismo de las proteínas. Recuerden que era la xantino-oxidasa. ¿Ya? La xantino-oxidasa es una enzima que nos va a ayudar a formar el ácido úrico. Por lo tanto, ayuda, ¿cierto? A el metabolismo de las proteínas. Y eliminación de ácidos únicos. Pero en la formación de este ácido úrico vamos a liberar radicales libres del oxígeno. ¿Ya? Por lo tanto, al inminuir esta enzima, eliminamos esta. ¿Ok? Y hay algunos productos naturales. Hay algunos polifenoles que son capaces de inhibir las antinoxidas. Así como podrían inhibir otras enzimas, como la nox o la nox. ¿Bien? Esos mecanismos entonces. Ahora continuamos con otros mecanismos importantes que se han visto. O estudiado en un polifenol es. Y este es el cliente inflamatorio. Recuerden que el proceso de inflamación es un proceso súper complejo. Hay participación de diversos factores. Principalmente vamos a tener factores proinflamatorios como citocinas o citoquinas, ¿verdad? También antígenos que son provenientes de algunos microorganismos. Y todo esto va a tener una cascada, ¿cierto? Río abajo que finalmente va a activar algunos factores de transducción. Principalmente por activar, por ejemplo, en este capa B. Entonces activamos, ¿cierto? A este factor mundial. Activamos entonces estos genes que finalmente nos van a llevar a la generación y a la propagación de la inflamación. Ya liberación, por ejemplo, de prostanoides. Oxido nítrico para generar masodilatación. Y otras citocinas y otros mediadores que van a aumentarse y van a propagar el proceso de inflamatorio. ¿Ok? Entonces, eso es como un resumen, ¿verdad? De este proceso de inflamación. O sea, de la inflamación. Otro proceso inflamatorio súper importante es el que está relacionado al ácido aralquidónico, ¿verdad? Donde nosotros tenemos que a partir de lípidos de membrana. Vamos a tener al ácido aralquidónico esterificado, ¿cierto? Los lípidos de membrana. Y tenemos que en este caso podemos activar la vida del ácido aralquidónico mediante, por ejemplo, los radicales libres. Y obviamente otros agentes proinflamatorios o mutógenos que ya conocemos. Por ejemplo, interleucina, etcétera. O factores, por ejemplo, en este capa B también. Activamos esta vía, ¿verdad? Y finalmente vamos a tener que mediante dos enzimas, recuerden que hay dos enzimas importantes en estas vías. Es la LOX y la COX. La lipoxigenasa y la ciclooxigenasa. Vamos a tener formación, por un lado, de leucotribenos y lipoxinas, que son las vías de la LOX. Y la formación de los prostanoides, que son las vías de la COX. Estas vías, ya sabemos que tienen una implicancia en los procesos inflamatorios, en los signos de la inflamación. También tienen una relación con las vías del dolor, donde las prostanoides tienen una importante función en la activación de las vías del dolor también. Por lo tanto, ¿qué se ha visto? Que algunos flavonoides son capaces de inhibir la lipoxigenasa o la ciclooxigenasa. Entonces, sería otro mecanismo de los flavonoides, en este caso, como antiinflamatorios. ¿Bien? Se han hecho estudios, por ejemplo, con extracto rico en polifenole, para disminuir el etema de la oreja de rata. Ese es un estudio en vivo que se hace, donde se induce inflamación con un agente proinflamatorio, o irritante también en la oreja de los ratones, este estudio. Y por lo tanto, después se ve con la aplicación, por ejemplo, de un extracto rico en polifenole, si ese tema disminuye o no. Ya, eso es un signo principalmente de la inflamación y el etema. Ese buen ensayo que se hace en vivo, y a nivel cierto de estudio científico. Recuerden siempre que a nivel de estudio científico, y ustedes como carrera científica, van a ver y leer un montón de estudios en vivo. Lamentablemente, nosotros todavía dependemos de los animales del laboratorio para poder sacar las conclusiones antes. ¿Ya? Así que, mientras eso se haga, con ética, ojalá en algún momento se puedan reemplazar. ¿Ya? Pero si se supone que el percuente se deben cumplir ciertas normas para trabajar con animales. Entonces, mientras se siga haciendo así, bueno, yo creo que va a continuar, yo creo que va a ser difícil un reemplazo de los animales en el corto plazo. Pero para que tengan presente que estos estudios los van a leer constantemente, porque son la carrera científica. ¿Ya? Entonces, es un estudio que se ha hecho, y también se han hecho estudios en vitro, en células, para ver disminuciones marcadoras preclamatorias, por ejemplo. Y se ha determinado que son capaces de unirse a las COX e inhibirlas. ¿Ya? ¿Cuáles son los instrumentos que actúan inhibiendo a las COX? ¿Pregamentos? ¿A las COX? Los ailes. Sí, pues. Tienen, todos los ailes, ¿cierto? Son capaces de inhibir a la ciclooxigenasa, tanto a la 1 como a la 2, en distintos grados. ¿Ya? No sé si ustedes se acuerdan de, o si pasaron en el, la diferencia entre COX-1 y COX-2, y por qué los antiinflamatorios tienen efectos libérgásticos. Esto es adverso. Hay dos ciclooxigenasa, la 1 como a la 2, ¿verdad? Exacto. Una está constitutiva, es decir, la necesitamos nosotros, por ejemplo, para la secreción de mucus, y proteger, ¿cierto?, el estómago de este ambiente tan ácido, ¿verdad? Y hay otras que son inducibles, se inducen, ¿verdad?, por estos factores preinflamatorios, y obviamente en procesos inflamatorios, es donde va a actuar. La COX-1 es constitutiva, la COX-2 se induce en procesos inflamatorios. ¿Qué pasa con los ailes? Inhibe las dos, los ailes más comunes, ¿ya? Inhibe las dos, distintas proporciones, hay unos más selectivos que otros, pero inhibe las dos. Y el problema es que al inhibe la COX-1, vamos a ir disminuyendo las cintesis de protaglaminas que son necesarias para la protección gástrica, ¿verdad?, de la bucosa. Por lo tanto, ahí es donde comienzan los problemas de, así es gástrica, gastritis, o incluso úlcera, gástrica a largo plazo, ¿ya? Siempre ustedes como farmacéuticos, siempre, cuando vean a una persona que dice, no, yo todo el día me tomo un ibuprofeno porque me dolió la muela y me dolió el testito, yo todo el día me tomo un ibuprofeno porque me dolió la cabeza y me tomo el ibuprofeno. Eso, eso es a largo plazo, a mediano plazo, la persona va a tener problemas gástricos, ¿ya? O sea, siempre recomiendan ir al médico, evitar tratamientos prelocados con antiinflamatorios, ahí es, ¿ya? ¿Cuáles son los últimos? Como bien dice Carla, los coxil, ¿ya? Los coxil son los que son selectivos con coxos y por lo tanto, no hay inhibición de cox-1 y evitamos ese efecto verso importante, cierto, en biogástrico. Pero, los coxil se han asociado un poco a, o sea, los inhibidores selectivos de coxos, que son los coxil, se han asociado a, eh, eh, aumento en el riesgo de algunas enfermedades cardiovasculares, así que vos podés nerviar. Al final, sabemos que ningún fórmico es perfecto, así que siempre hay efecto de grueso correcta. Lo mismo que pasa con los productos naturales, ¿ya? O sea, si tenemos este mecanismo, habría que evaluar, si el flauanoide es selectivo, de cox-1 con 2, qué es lo que hay en ese aspecto, ¿ya? Bien. Eh, que, eh, que, eh, flauanoides han visto que tienen esta actividad antiinflamatoria, son, por un lado, la pigenina, se ha estudiado mucho, y la gluteolina, ¿ya? También la quercetina, ¿ya? Estos son los que se han visto con mayor potencia para inhibir principalmente a TNF-alpha, ¿ya? Eso también es un mediador preinflamatorio importante, entonces se ha visto que tienen la capacidad de inhibir la vida del TNF-alpha, y, eh, otros, la gluanoide, que, en este caso, la gelisteína, el cáncer o la apigenina, como estos, ¿ya? Eh, se ha visto que también tienen una actividad, pero, eh, en un menor grado, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, si comparamos la luteolina con la quercetina, las diferencias son las ilusilaciones y el inanillo B, ¿ok? Por lo tanto, se ha visto que la gluanoide es más potente, la quercetina también, así que, al parecer, este hidroxilo extra, ya que estamos teniendo el anillo B, tiene un efecto sobre la potencia inflamatoria, ¿ya? O sea, la quercetina, la quercetina también tiene estos dos hidroxilos, ¿ya? Por lo tanto, son dihidroxilados, ¿ya? En 3 y 4 del anillo B. Acá, cuando hablamos de genisteína, cáncer o la arigenina, solamente tenemos un hidroxilo, ¿ya? En posición 4 del anillo B. ¿Ok? Entonces, aviento que, con este hidroxilo acá, ha disminuido un poco la potencia antiinflamatoria, al compararlo con los que tienen dos hidroxilos, dos hidroxilaciones, ¿ya? como la glúterina o la quercetina. Entonces, estas dos hidroxilaciones son importantes. Bien. ¿Qué más? Si hablamos de especies vegetales con diéptos inflamatorios, y que se ha estudiado, está un representante súper importante, que se utiliza en la medicina a través de la silena, que es el matico. ¿Ya? El matico se llama gluleja biogosa, y en el matico se han identificado diferentes flavonoides, entre ellos un glucócido de gluteolina, que es el 7O glucócido de gluteolina. Recuerden que si tenemos estos sustituyentes acá, con glucosa, hablamos de heterócido. ¿Ya? Entonces, tenemos un heterócido, que es de gluteolina, y se ha visto que está relacionado al efecto antiinflamatorio del matico. ¿Ya? Otras flavonoides importantes que se han identificado en las hojas de matico son la apigenina y la quercetina. ¿Bien? Fíjense que la apigenina y la quercetina tienen dos diferencias, para que las vayan estudiando también, cuando haga su estudio de estructura, ¿cierto? Fíjense que en la quercetina vamos a tener dos hidroxilaciones en el anillo P, la apigenina 1, y en la posición 3 del anillo C, recuerden que tenemos algunos sustituyentes que tienen hidroxilos. ¿Ya? Recuerden que esos son los flavonoles. ¿Ok? Para que, como lo estudien, dibujen esa estructura para que no se lo olvide cuando hablamos de flavonoles o flavonas. ¿Bien? Y ese hidroxilo, les dije que es importante también para la actividad antioxidante. ¿Ok? El hidroxilo en la posición 3. También se han identificado otros compuestos germáticos, ya que, en general, son son compuestos fenólicos con otro tipo de uniones, ya oterificaciones, y en este caso tenemos azúcar. Probablemente este sea como un ácido pastérico. ¿Ya? Acá, fíjense, tenemos acá un ácido fenólico que está unido, ¿cierto? a en este caso otro ácido fenólico con dos glucosas. ¿Ya? Con dos azúcares. ¿Ok? Entre otras, se han identificado un montón de compuestos en el hemático. Pero los que más han tenido efectos relacionados a su efecto antiinflamatorio es con este tipo de flavonoides. ¿Ya? Aquí les muestro una tesis que, donde estudiaron el hemático y para que vean la importancia siempre del análisis, ya, a nivel de HPLC siempre, en productos naturales ustedes van a tener que ver en un paper, en un trabajo para poder identificar cuáles son los comportamientos mayoritarios de una especie digital. ¿Ya? En este caso el verascócido es otro compuesto importante del matico. ¿Ok? El glucócido y la nitolina que ya les decía también son mayoritarios y se han asociado al efecto del inflamatorio. ¿Ya? Claro, Carla, la epigenina debería tener menor antioxidante que la quercetina porque no tiene hidroxilo en tres ni tampoco tiene el otro hidroxilo en la NIV. ¿Ya? Así que sí. Si vamos con estructura de actividad debería ser menos actividad antioxidante al menos in vitro. ¿Ok? In vivo puede ser distintos los actores. In vivo ya siempre cuando hablamos de algo in vitro o algo in vivo recuerden que tenemos un abismo de diferencia entre el estudio en vivo y el estudio en vivo. Podemos ver por ejemplo si hablamos de un estudio antioxidante in vitro y solamente evaluamos neutralización de un radical ¿Ya? De un radical que ni siquiera existe en el cuerpo humano pero ni siquiera se produce pero no sirve in vitro porque es estable entonces lo podemos trabajar en el laboratorio. Entonces podemos ver que sí es muy bueno antioxidante in vitro pero en vivo podría tener un efecto a nivel de inyección de encima de un estudio antioxidante u otro efecto. ¿Ya? Entonces siempre quédense con la idea de que cuando lean un paper y vean estudios in vitro eso es una pequeña parte de todo lo que podría tener ese compuesto o incluso no se podría extrapolar algo en vivo ¿Ya? Siempre de consideración eso. Por eso yo siempre recomiendo cuando lean un paper nunca la verdad está en un paper nunca jamás ya nunca o sea un paper puede haber este paper y el otro se encontraba y se después tiene la verdad después de estudios muchos estudios vamos a tener una misión más global y ahí realmente vamos a saber qué es lo real ¿Ya? Por eso al nivel clínico existen los metanálisis que son los que nos dan mayor información ¿Por qué? Porque recopilan todos los estudios que hay en la actualidad y en el estadístico ven dónde está la evidencia ¿Cierto? Hace un mecanismo u otro o si realmente no hay ninguna significancia Ejemplo importante ahí está por ejemplo el efecto que tenemos de interacción con antibióticos y por ejemplo anticonceptivos orales siempre estás ahí de asiento incluso sale en los aspectos que si estoy tomando antibióticos y anticonceptivos orales ojalá tenga otro método de concepción durante ese tiempo con una próxima interacción está bien siempre tenés la precaución pero hay un metanálisis que finalmente después de los estudios que hay no hay ninguna evidencia significativa realmente de esa interacción entonces podemos tener una interacción conocida pero después de de distintos estudios vemos que a nivel clínico no es significativo ¿Ya? por eso me importa que ustedes tengan siempre presente eso de los papers ¿Ya? nos dan indicios ayuda siempre toda la información científica va a generar evidencia vamos acumulando hasta que llegamos ya a una información mucho mejor por toda la evidencia que hay ¿Ya? pero solo un paper nos da información pero no es la verdad ¿Ya? así que ojo por eso uno siempre tiene que ir buscando buscarlo buscarlo porque puede ser que una fuente alguien encontró un resultado totalmente opuesto ¿Ya? bien entonces ehm además del efecto de inflamatorio la el módico se utiliza en la medicina tradicional como cita de sante ese es el uso de la medicina tradicional y de hecho yo sé que a nivel veterinario se utiliza mucho hay los animales cuando tienen el hielo hacen agüita ¿Cierto? un teo de infusión de matico eh yo lo hice creo así para cuando operaron a mi latita tenía una hielo muy pequeña pero le limpiaba con suelo y después con una infusión de de machico también es súper súper bueno de matico en ese aspecto y tiene evidencia realmente que tiene efectos y canto ¿Ya? es alusión de matico por eso se llama globosa porque es como un globo recuerden el epítete específico siempre hace alusión a algo que identifica a la planta entonces en este caso es globosa por el aspecto como del globo de la flor de la inflorescencia ¿Ya? se ha estudiado entonces el matico como un agente cicatrizante súper bueno y se ha dicho que por ejemplo el proceso de cicatrización involucra diversas etapas lo vamos a ver después porque hay otra planta cicatrizante súper súper buena y tiene un montón de estudios de la ciencia y asiática pero para que se queden con la idea de los compuestos biotíos del matico los flavonoides participarían en la etapa inflamatoria ya de la cicatrización los polifenoles y algunos asteroides identificados del matico mejorarían o aumentaría la proliferación de biolastos térmicos que son células importantísimas para la reparación del tejido ¿Ya? Los biolastos térmicos son los que se encargan de ir a herida de migrar y de generar matrices cracelulares como con la ¿Ya? Otro compuesto como la escatequina se han identificado que son capaces de retigenizar el tejido por activación de piedras de los hitos son otras células importantes de la piel y que participan en la retigenización principalmente en la capa superior ¿Verdad? Donde tenemos la epidemis y la remodelación también de fibrolasto algunos polifenoles teniendo como efecto final este mejoramiento podríamos decir mejora el proceso de cicatrización lo favorece y por lo tanto evitaríamos que una cicatriz se infecte por ejemplo o que se prologue en el tiempo general de cicatriz compleja ¿Verdad? Entre otras cosas Por lo tanto se ha estudiado bastante el matico entonces como agente cicatrizante también agente cargador si hay cargas hay muchas muchas peor yo el matico confío realmente porque de verdad hay muchos estudios que han evidenciado el efecto cicatrizante del matico bien ahora vamos a pasar a otros compuestos que se llaman flebotónicos ¿Ya? con efectos flebotónicos y recordar simplemente que la insuficiencia de no usar la sensibilidad capilar es una patología que se caracteriza por disminución en el tono venoso es decir tenemos una deficiencia en el retorno la venoso y una disminución del drenaje también linfático ¿Qué pasa? Disminuimos la resistencia capilar hay mayor permeabilidad capilar por lo tanto el proceso inflamatorio también involucrado en doloroso en esta patología hay sensación de las piernas pesadas dolor ¿Cierto? pigmentación inflamación ¿Qué patología están asociadas a esta fragilidad capilar? Las varices hemorroides y algunas retinopáticas ¿Ya? ¿Por qué me remombro esto? Porque hay algunos flavonoides específicos que se utilizan para mejorar ¿Cierto? esta insuficiencia venosa ¿Ya? ¿Cuáles son esos? Los citroflavonoides y la rutina particularmente la rutina se ha visto que tiene un efecto como agente flebotónico ¿Ya? Acción menotónica o flebotónica es que aumentan las resistencias capulares ¿Ok? Por lo tanto sería favorable para mejorar estos signos por ejemplo de piernas pesadas ¿Cierto? dolor o malestar por esta disminución en el retorno de noceso por eso también hay muchas cremas cosméticas que tienen que dicen que ayudan un poco a la sensación ¿Cierto? de como esa pesadera que tienen algunos activos como citroflavonoides pero existen citrofármacos ¿Ya? Recuerden que yo les nombro en este caso los principales compuestos que están vendiéndose actualmente como citrofármacos tienen evidencia ¿Cuáles son los mecanismos velotónicos? Aumentar el tono venoso tiene un efecto de neutralización de radicales libres porque en estos procesos también se produce un aumento de el esteroxidativo ¿Ya? Hay también disminución de los mediados proinflamatorios y por supuesto que el efecto antiinflamatorio que hablábamos tiene un efecto positivo en esta patología ¿Ya? Se ha visto que refuerza la capa endotelial porque estimula la formación de fibrina y ahí es en la etapa de la coagulación por lo tanto tendría un efecto en ese aspecto y estimular la síntesis de colágeno ¿Ok? Eso también está asociado al efecto cipartizante ¿Ok? Entonces estimulación de síntesis de colágeno también tenemos un refazamiento en las paredes Uno de los activos entonces compuestos de activos es la rutina y la rutina se ha identificado principal que están muchos muchos especies vegetales pero se identificó en la ruda ¿Ya? Por eso se llama rutina La ruda se llama ruta de aviones es originaria de Europa pero se distribuye en diversos diversos países y en Chile crece de manera silvestre la ruda al centro la encontramos yo creo que en todos lados La droga vegetal de la ruda es la parte aérea ¿Ya? Es decir la parte aérea son hojas y flores se pueden utilizar ambas ¿Ya? Es una planta esvácea de hasta 90 centímetros verga soldada y flores amarillas ¿Ya? con la inflorescencia simosas ¿Recuerdan cuando era un botánico las simosas o estos no nacimos ¿Ya? Se caracterizan por el olor o sea ese olor súper potente ¿Cierto? Sabor amargo Sí Exactamente ¿Cuál es la composición? Ese olor obviamente viene de aceites esenciales ¿Ya? 0,2 0,7% son aceites esenciales que son derivados de cetonas metil no ni cetona metil etil cetona o sea esos olores súper fuertes y potentes vienen de este tipo de aceites esenciales y flavonoides el mayoritario un 1 o un 2% es la rutina ¿Ya? La rutina también se llama rutinócido o rutócido y es un 3O rango glucócido de quercetina es decir si yo les preguntara ¿Cuál es la genina de la rutina? Me tendría que decir quercetina ¿Ya? La genina es decir la race de este heterócido es quercetina un flagonol porque tiene este hidroxilo en posición 3 ahí es donde se está haciendo esta unión con un rango glucócido una rango y una glucosa ¿Ok? Esa entonces es la rutina bien si caiga muy bien la quercetina ¿Cierto? Entonces identifiquenlo por eso les digo que ojalá dibujen ya para que vayan identificándolo identificando entonces esta estructura ¿Ya está la muda? Pues yo creo que todos la conocemos se la miramos la reconocemos por estas hojitas ¿verdad? y el olor ¿Y la propiedad de la muda atribuida al aborto es por un lado ¿no es? Sí creo que creo que sí creo que está asociada a la rutina en este efecto como de aumentar las constracciones creo creo que sí también Sí ¿Tengo entendido que es más en la ruta? Sí ¿Facilita la la instrucción? Sí sí también pero no estoy segura si es la rutina sola yo creo que puede ser una mezcla de activos no quiero no hacer solo la rutina porque vamos a averiguarlo estoy segura pero toda la razón en la medicina como popular se utiliza como abortiva sé que yo la emitesi la estuve investigando y claro hay estudios que se han hecho platones y han mostrado que la la camada de platones ha presentado malformaciones o abortos espontáneos entonces si existen estudios que atribuyen que la ruta sea ah mira ahí tiene su evidencia pero no todavía no identifican quizás quién es el activo o cómo es el activo puede ser que sea una mezcla sí pero no recuerdo si se le atribuía metanismo de inflamación y creo que por ahí puede ya puede ser sí habría que ver yo no me voy a actualizarme ese tema de hecho no sé porque esto no es la verdad ¿cierto? porque ahora ya estoy trabajando con la borrada y también que también se le atribuyen propiedades y no hay información al respecto así como solamente se dice que por tener grupo no se le atribuyen que los dos vienen embarazados ah porque es tóxica ya pero viste yo siempre digo lo mismo que en productos naturales faltan mucha mucha evidencia todavía y es porque realmente a nivel científico somos como los más chiquititos así como que como productos naturales no es no es lo más estudiado de hecho si hablamos de revistas científicas las revistas científicas son súper exigentes de productos naturales pero los factores de impacto no son muy altos cuatro así cuatro es la mejor revista que tiene productos naturales comparada con una revista por ejemplo como de cáncer u otra patología Alzheimer neurodegenerativa que tienen factores de impacto 10 15 entonces y así es todo la de cuatro es muy muy exigente para publicar entonces eso te indica que el sector de productos naturales es muy pequeño se falta mucha investigación ahí la mayor investigación se va porque los impulsos se van hacia las patologías que son un poco más graves ¿cierto? y que tienen mayor incidencia en la población exacto entonces tenían muchos fondos que se van a enfermedades neurodegenerativas el cáncer etcétera tenían institutos especializados en eso revistas con muy alto impacto y en productos naturales los que hablan siempre así como en la colita porque es como que sí no se le interesa entonces de verdad siento que pasa mucha información y hay tanto que hacer así que a mí me encanta cuando se dedican a la parte de investigación en esta área y sobre todo revisiones porque más allá de hacer el estudio en laboratorio en la revisión igual nos damos información así que es súper bien habría que averiguar si realmente se debe a la rutina por ejemplo o muchas veces recuerden que hay sinergismo entre los compuestos entonces un extracto es más potente que el compuesto del lado ¿ya? así que también ojo con eso por eso es tan complejo el estudio con extractos bien y acá tenemos la rutina entonces ¿ya? en otro lado se llama como vitamina P factor de vitamina P factor de P y recuerden que es un raminolucosido de quercetina ¿ya? entonces acá tenemos cierto este hidroxido en posición 3 pero cierto tenemos un heterócido con una raminosa y una glucosa ¿qué más? es un agente entonces flebotónico o tónico venoso ¿ya? pero acá como decía el compañero ¿qué nombre es? yo el Diego ahora está el Diego ya el Diego se ha visto entonces que hay algo de evidencia del efecto entonces agustivo ¿ya? de la duda propiedad de uso aquí es cosmódico principalmente se le ha asociado a los aceites esenciales dolores menstruales y premenstruales pero por este efecto de los aceites esenciales también ¿ya? en enagogo ¿ya? y trastornos circulatorios ¿ya? ahí está asociado principalmente a la rutina cuando hablamos de agentes frebotónicos se ha visto que principalmente está hacia la rutina el efecto ¿ya? indicaciones tratamientos de insuficiencia venosa linfática tranquilidad capilar tratamiento de hemorroide ¿ya? mecanismos lo que hablamos aumentar el tono venoso salito que favorece acción de algunas catecolaminas previene la liberación de histamina ya entonces ahí tenemos un efecto antiinflamatorio estimula la síntesis de colágeno y en ese aspecto nos va a ayudar a aumentar la resistencia capilar y reforzar la capa endotelial ¿ya? ¿qué más? hay otros estudios que algunos flavonoides también miden el PA ¿ya? donde evitamos la formación de coagulio en la cascada de la coagulación también se dice que podría ser con la ruda ¿ya? reacciones adversas de la ruda por los aceites esenciales generalmente la más común es dermatitis de contacto ¿ok? estos aceites esenciales derivados ¿cierto? de etanonilo y cetonas en general se les atribuye este efecto de dermatitis de contacto por eso hay gente que no toca ¿cierto? la ruda porque a veces inmediatamente les causa una reacción de irritación ¿ya? podría tener un efecto a nivel hepático o renal principalmente por otros activos que son las humaninas que son unas polifenoles y podría tener entonces efecto a largo plazo si no el quinto tomara siempre de duda o en una dosis ¿cierto? alta daño a nivel hepático renal contracciones uterinas ah mira acá decía que era la metilionicetona está asociada a los aceites esenciales también ¿ya? y desde ahí podríamos hacer una revisión o sea alguien o tu mismo diodo podría andar en una noticia no adaptabilidad ¿ya? yo creo que podría ser está asociada a los aceites esenciales pero me imagino que hay otros compuestos yo no me las juego solo pongo una de la duda me imagino que hay otros compuestos que tienen efectos a nivel de contracción uterina trastorno sueño cansancio irritación gástrica hipotensión ya está listo no sé con la duda especialidad farmacéutica suplemento en general yo he visto lo que encontré con rutina es en asociación pero con suplementos vitamínicos ¿ok? o sea no como un citofarma o no ni absolutamente nada ¿cierto? de productos o especialidades farmacéuticas sino que como un suplemento vitamínico hay algunos compuestos o especialidades ¿cierto? con rutina ¿ya? me imagino que por un efecto interseal que podría ser ¿cuál? esta ah sí entonces son como complejos vitamínicos donde yo busqué y no tendría un quito para bien ¿qué más? lo otro compuesto entonces polifenólico que se ha visto que tienen un efecto flebotónico son los citroflavonoides ¿ya? se llama citro porque principalmente se han encontrado en el género citrus ¿ya? por eso es un citroflavonoide y principalmente en el eticarpo y mesocarpo de estos frutos ¿ya? ¿qué frutos? la naranja amarga la naranja dulce y el limón todo cierto del género citrus no en el momento puede ser que igual cerca ¿ya? pero estos son como los que se han estudiado más ¿bien? y aparte el citrus ¿no estoy segura en el género y cómelo? a ver el número tiene otro nombre científico es cómelo a ver cómelo ah no si huele del citrus citrus 45 es un híperio puede ser que también probablemente tenga citroflavonoides bien acá en Chile lo más común es el limón ¿no? pero también creo que encontramos la rafa es que hay más sí también hay más bien ¿cuáles son estos citroflavonoides? son heterócidos y los que se han estudiado obviamente son la esperidina que son en este caso heterócidos de flavononas flavononas este particular de la esperidina se llama 7-o-ramo-nupósido de esperitol ¿ya? esta estructura que ven acá es un esperitol y además tenemos un metóxido fíjense aquí arriba es decir un oxido en un monillo B ¿ok? entonces son heteróxidos de flavononas el otro es derivado de nargenina ¿ya? este que es es nargenetol 7-o-rutinocido este que vemos acá la nargenina igual randoglucosido de flavononas recuerden cómo reconocer a las flavononas no tenemos doble enlace en la posición 2 y 3 ¿ya? ni tampoco un inoxido ¿bien? heterócidos de flavononas entonces el otro también es la diosletina 7-o-rrandoglucosido de diosmetina y estos se ha visto entonces que aumentan o sea aumentan la permeabilidad mejoran la permeabilidad capilar actúan como profilácticos ya en hemorragias cooperatorias veterina y urinaria y coagulantes de infecciones respiratorias ¿cómo se vende? actualmente en el mercado los cifras flavonoides existen ya algunas especialidades y en este caso la más conocida es que yo encontré fue esta el daflon benistad daflon era el que tenía en asociación con otro flavonoide y en asociación con esperidina también el daflon ¿ya? entonces lo busqué y ¿qué tiene? es un comprimido recubierto con fracción flavonoide purificada equivalente recuerden estandarización equivalente a 400 miligramos de diosmina y 50 miligramos de esperidina ya que son cifras flavonoides benotónico entonces esto se vende como un benotónico ¿ok? indicaciones tratamiento de insuficiencia venosa donde recuerden hay pesadez dolor o carácter con las piernas tratamiento también de hemorroides porque también tenemos que es un bactilar así que también podría ser útil ahí ¿ya? y se recomiendan dos comprimidos al día o hemorroidales de comprimidos por día ¿ya? entonces existe en el mercado ahora si yo les digo esto sin saber nada más ¿qué registro tendría que tener el daflon? o sea ¿qué número? ¿qué lega? ¿qué número? antes de el número de registro relativo ¿cierto? el número de LSP si están viendo esta composición letra F letra N letra H ¿qué es? en primer lugar si ven esta composición le digo tiene una estandarización es un fitofármaco ¿cierto? no se olviden fitofármaco especialidad farmacéutica ¿cuál es la letra de los fitofármacos? letra N recuerden F compuestos aislados ya compuestos aislados es decir si tenemos por ejemplo solamente la diomina como comprimido no sería ya un fitofármaco sería un medicamento especialidad farmacéutica ¿cierto? de principios activos aislados es decir con letra F registro F si fuera un homeopático hecho por el método homeopático tendría la letra H pero acá nos está diciendo que está estandarizada esta fracción flavónica equivalente a 400 miligramos de 10.050 de esperidina ya expresado recuerden que dice expresado con las curvas de calibración uno expresa esto ¿ya? entonces si ven que hay una equivalencia debería en este caso una estandarización debería tener registro de fitofártico ¿dónde se aseguran ustedes? y yo les dije ¿qué página tienen que ir? a ver cuáles son los los registros recuerden vamos a registro ISP ¿ya? y acá ustedes se aseguran si está vigente si no está vigente lo buscan con el nombre del producto ¿ya? como de la flor hay tres la flor ¡uy! este caso tiene registro F ya vamos a ver ¿qué pasó? son registros nuevos son del año 21 ¿qué dice? la flor comprimido recubierto ¿qué pudo haber pasado acá? yo les dije está estandarizado pero ¿por qué creen que el ISP lo otorgó no el registro que estábamos diciendo que era el fitofalma sino el ente ¿qué pudo haber pasado ahí? ¿es un extracto o no un extracto? ¿por qué lo pudieron haber considerado como un producto o una especialidad de asilada? ¿por qué tiene registro F? ¿ya? y si decíamos que había una estandarización debía haber sido registro cierto de fitofalma por decir la DETAIN pero tiene son nuevos los registros tienen son del año 21 los utilizaron ahora ¿por qué es probable creen ustedes que tiene este registro actualmente es la flor? si ustedes fueran trabajarían en el registro trabajar en el registro ¿cuál era la definición de fitofármaco? que tienen que ser extractos ¿verdad? extractos están organizados pero en este caso estamos viendo que el registro del principio activo está siendo como una fracción publicitada entonces no estamos usando el extracto completo o el extracto por ejemplo extracto canónico o un extracto como lo veíamos la DERAIN ¿ya? por lo tanto es probable que acá lo hayan considerado como un principio activo mezclado porque es una fracción purificada de específicamente con estos planos ¿ya? exacto entonces hicieron un proceso de purificación no tiene mezcla con otros supuestamente no debería tener mezcla con otros por supuesto ¿ya? por eso que quizás les dieron el registro de este ¿ok? vamos a ver comparemoslo con un fitofármaco con la DERA-ELICS ¿qué se llama? ahí sí ¿ven? que tenemos letra N ya letra N vamos a ver qué dice la parte del principio activo ya DERA-ELICS extracto seco de hojas desecadas fíjense que es distinto ¿ya? entonces probablemente por eso la DASFLOR lo están considerando como una especialidad del principio activo mezclado porque es una fracción no es el extracto completo ¿ya? no es un extracto de hojas no es un extracto en este caso como dice extracto seco de hojas desecadas de DERA-ELICS sino que hicieron un tratamiento mucho más específico para tener una fracción purificada desaductivo ¿ya? entonces por eso también tendrían el registro F y no el registro N ¿ya? en este caso tener ahí dice extracto seco de hojas ¿ya? así que ahí está la diferencia por eso yo creo que entonces le digan el registro N ¿ya? hay otro que es el madecasol que lo vamos a ver después y también es una fracción purificada y tiene registro de fármacos vamos a ver si está todo bien si está vigente ahí fíjense registro de enferma de casol principio activo extracto titulado de centella asiática pero la diferencia en que acá ese extracto titulado es simplemente tres compuestos o sea está identificado con tres activos no es una mezcla de muchos compuestos de activos ¿ya? ahí es donde yo creo que está viendo como esa sutileza o esas diferencias en el registro porque mientras tengamos un extracto completo con muchos por ejemplo un extracto etanólico tenemos demasiados compuestos que podrían extraerse con etanol ¿ya? pero los canalizamos en uno en un marcador vegetal pero acá si ese extracto titulado y después lo vamos a ver en la crema dice que tiene este y este y este tal concentración y no tiene más entonces es casi como una fracción purificada ¿ya? y ahí es donde están viendo entonces estos cambian el registro y por eso algunos le han dado letra este pero son súper pocos súper poquitos los que tienen totalmente infectados los compuestos ¿ya? ¿quién se ha visto? bueno, acá está la fracción microlizada ¿ya? ¿por qué le destacan este efecto de que es tan microlizada? porque sabemos que es cierto al microlizar algo comentamos área superficial y en este caso al ser microlizada además tenemos una mayor absorción ¿ok? entonces se ha visto que las fracciones tienen una absorción cuatro veces superior en comparación a las fracciones flavóicas que no tienen microlización ¿ya? si lo miran como el microscopio se veía obviamente la diferencia de tamaño y hay aglomeración hay menos aglomeración y eso facilita obviamente el nuestro nuestra absorción acá están los dos activos que estaban en el backflon que en los 17 perilina y osmina es el mismo compuesto solamente que uno tiene el doble enlace en dos ítems ¿ya? si quieren recuerden cómo se llamaban estos activos o en todo estas estructuras en los flavonoides bien contraindicaciones citrofragonoides hasta el momento no se han descrito contraindicaciones importantes tampoco efectos teratogénicos ni efectos nocivos hasta el momento tóxicos ¿ya? en lactancia no se aconseja pero no porque se haya demostrado algo ya de que sea contraproducente en lactancia sino que no hay evidencia de que lactancia no haga esto u otro siempre que haya desconocimiento de algo se va a evitar entonces en este caso se evita 100% de lactancia y en sobre identificación sobre dosificación tampoco tiene un alto margen es súper seguro estos medicamentos bien seguimos con los taninos ¿qué pasó con los taninos? los taninos son recuerden estos polifenoles de alto peso molecular capaces de formar escrituras súper grandes ¿verdad? porque son capaces de polinolizar recuerden que había taninos hidrolizables y taninos condensados los taninos hidrolizables estaban su base era de recuerden ácido lágico o ácido gálico ¿ya? características alto peso molecular forma soluciones coloridales sabores astringentes recuerden que son capaces de precipitar proteína y eso es lo que pasa en la boca al precipitar proteína de la mucosa de la boca ya de la saliva y nos da ese efecto de astringencia tienen toda entonces esta característica de poseer muchos grupos de dióxilo ¿bien? son agentes reductores forman complejos con tricloruro férrico precipitan proteínas con acetato de plomo y también pueden tener reacciones de precipitación con alcaloides ¿ya? que eran metales y en el uso popular se usan para cultir del cuero y eso es por este efecto de precipitar proteína ¿ya? bien hidrolizables recuerden cierto que pueden hidrolizarse y en este caso en medio ácido diluido en caliente ¿ya? y también se puede usar una enzima que es la diastasa de aspergilos mingles ¿ya? esa diastasa se llama tanasa por lo mismo porque hidroliza también hidrolizables ¿ya? si lo hidrolizan van a tener ciertos los precursores que son o ácido elágico acá abajo o ácido galico y recuerden que elágico es una condensación ya de los ácidos galicos condensación y oxiáceo ¿qué tan hidrolizables hay en las especies vegetales? en general se encuentran estos grupos que es el hexadiroxidifeno y ya glucosa o el grupo HHDP eso lo van a ver en muchas especies vegetales y pueden ser HHDP glucosa o con grupos galoidos fíjense que acá arriba este núcleo que es el HHDP glucosa tiene un grupo galoido un ácido galico recuerden que cuando está como un grupo siguiente o radical se denomina un grupo galoido ¿ya? si vemos acá por ejemplo esta estructura a ver si hay galoido o no hay galoido fíjense ¿ya? entonces ahí tenemos un grupo galoido ¿cuáles han identificado importantes? la púnica lagina pedunculagina 2 y la estanina C son todos entonces compuestos de tipo taninos es súper fácil de identificar a nivel estructural por estos grupos ya recuerden que tenemos dos condensaciones acá el carbono carbono es porque tenemos los núcleos principalmente de ácido elárgico ¿ya? podemos tener entonces sustituyentes en estos mismos núcleos con grupos galoidos etcétera podemos tener incluso uniones con azúcares entonces vamos conformando y agrandando estas moléculas ¿ya? son súper súper grandes entonces se identifican por el peso molecular y es fácil identificarla ¿qué especies vegetales se caracterizan por tener taninos? esta planta que fue la que yo estudié que se llama unimolina o murtilla ¿ya? la murtilla crece en la zona centro-sur de Chile se conoce principalmente por los frutos no sé si alguien conoce la murtilla o se llama murta murtilla en el sur creo que le dicen murta más que murtilla y los frutos son súper aromáticos son muy muy ricos el aroma hace licores y se utilizan mucho en el sur para hacer como dulces y rosas ¿ya? el otro característico con taninos de este tipo taninos mineralizables es el eucalipto y fíjense ¿qué es lo común que tiene el eucalipto con la murtilla? ¿el mismo que fíjense? la familia ¿cierto? entonces por eso yo les digo a veces uno puede identificar compuestos en una familia o en una especie vegetal después vemos que otra especie vegetal pero de la misma familia también se identifican compuestos similares ¿ya? y eso es porque tienen rutas biosintéticas similares entonces se caracteriza en este caso por sintetizar taninos inrevisables ¿ya? esa es la relación que hay por ejemplo entre la murtilla y el eucalipto son especies totalmente diferentes o sea uno no es busto uno es un árbol pero este es nativo de hecho este no es una especie introducida pero ambos son de la familia mixtasia ¿ya? bien infusiones que contienen taninos como el agitanino o galotanino se utilizan para aliviar enfermedad gastrointestinales úlceras gásticas quemaduras heridas infecciones bucales ¿ya? entonces también tienen ahí una evidencia a nivel de uso tradicional los taninos como cicatrizantes ¿bien? ojo ahí porque hay varias especies que tienen taninos que se utilizan por aspectos cicatrizantes identificación de daninos ahora a nivel de laboratorio ¿qué hacemos? dijimos que se forman complejos con tricloruro férrico ¿ya? así que podemos identificarlo con por ejemplo un extracto rico en estos taninos hidrolizales y agregamos una gota de gloruro férrico ¿ya? al 10% ¿qué va a pasar? vamos a tener coloraciones verdes u azuladas en general se ven verdes o azules ¿ya? entonces se forman una velancia cristalina con el hierro ¿ya? y nos dan estas coloraciones ¿qué indica? un color verde indica el derivado catecol ¿ya? el derivado catecol es decir principalmente daninos catequicos es decir daninos condensados ¿ya? recuerden que estos eran de la catequina ya cuando hablamos de la estructura los derivados daninos catequicos o condensados tienen como monómero podríamos decirlo así ¿cierto? a la catequina y la catequina tiene en el anillo B este catecol eso nos va a dar coloraciones verdes ¿ya? con la reacción con triclubroférrico a diferencia de pirogalol recuerden que el pirogalol es el estrelloxido ¿verdad? que está en el ácido gálico y esa coloración va a ser azul súper intenso ¿ya? si ustedes tuvieran dos tractos y uno se ve la rega triclubroférrico uno tiene una coloración más verde otra coloración más azul ya están viendo que hay diferencias de los taninos que podrían tener en todos estos cinco detalles o esos dos extractos ¿ya? ¿qué pasa? en la realidad si ustedes tienen mezclas de taninos en un extracto ¿qué color van a ver? la mezcla entonces venían un azul oscuro no me identifican o sea por eso es positiva pero tienen dudas si es positiva azul o positiva verde entonces puede haber una mezcla ¿ya? cuando es difícil ahí de identificar la coloración ¿bien? acá por ejemplo tenemos reacción con triclubroférrico ya pero miren hay algunos que son más positivos que otros fíjense si nosotras tenemos una si todos tuvieran un volumen aquí mencionamos ahora no más porque nos viene todo el vuelo pues aquí es una compañera de verdad la estoy hablando si todos nosotros tuviéramos todo el mismo volumen y agregamos la misma concentración de triclubroférrico y ven diferencias de tonalidades es porque uno está más concentrado que otro y hace la única conclusión que podrían sacar uno es más hay mayor coloración que otro entonces probablemente el ZF y el trabajo con este extracto se caracterizó con todas las necesidades después por tener una alta concentración de triclubroférrico fue el que marcaba más con triclubroférrico o sea una coloración súper súper marcada así que tuvo una relación al menos con la investigación a nivel de HP y Samaza hay otra reacción que es donde nosotros vamos a ver un precipitado ¿ya? se pueden complementar o sea hacemos por un lado la reacción de triclubroférrico y después tenemos otra corrida ¿cierto? con extracto y le agregamos esta reacción de Spiazny ya que es un está conformada por formol y por ácido geolíbrico concentrado se calienta la audición durante 15 minutos y si vemos precipitados rojos se llaman flobáfenos si vemos precipitados rojos es porque hay tanninos catélicos ¿ya? porque no es suficiente con esta reacción de este la reacción de triclubroférrico porque es medio ambigua ¿verdad? entonces si vemos esta precipitación roja ¿ya? es porque hay tanninos catélicos ¿ya? y por otro lado esta reacción cierto más oscura en este caso se ve en negro porque de verdad una mezcla de ambos decimos que también es tanninos y reutilizables entonces tenemos una mezcla de tanninos por ejemplo en una especie vegetal ¿ya? podemos comparar y ver visualmente qué es lo que hay eso es siempre se hace en el laboratorio porque hay que comenzar con estas reacciones que son más sencillas entonces nos van a dar un indicio de lo que tenemos o sea si ponemos tanninos ya entonces sabemos que lo que después tenemos que buscar en un análisis por cromatografía ¿ya? entonces útil bien uso tradicional como les decía de los tanninos con ticuero efecto cicatrizante inflamatorio una muy buena actividad antioxidante por estos grupos hidroxilo ¿ya? o sea todos estos grupos valvoilo por ejemplo aumentan mucho la actividad antioxidante de estos compuestos y en cosmética se utilizan los extractos ricos de tanninos con un efecto astringente ¿ya? ¿por qué efecto astringente? porque al precipitar proteína van a cerrar poros por lo tanto un acetate por ejemplo con un extracto con tanninos sirve para cerrar poros después del afectado por ejemplo ¿ya? hay una planta que era la amamelis virginiana que es rica en tanninos entonces se utilizaba mucho en cosmética no estoy segura si actualmente hay productos porque después como que costó hacer extractos de amamelis y estaba súper escaso pero se utilizaron a su tiempo como origen ¿ya? bien ejemplo especies vegetales ricas en polifenoles tienen un montón o sea todas las especies vegetales que te encuentres van a tener polifenoles pero de distintos orígenes distintas estructuras una se caracteriza más por sintetizar tanninos otra más por sintetizar flavonoides de tipo flavonol otras flavononas etcétera y eso van a hacer la diferencia una utilizada muy utilizada es el cardomariano o cibur marianum ¿me han escuchado el cardomariano? ¿lo ven? ah sí hay como que crece naturalmente ¿no? ¿viste? 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 ¿sí? todavía hoy estoy armando la clase para la charla de sábado así que voy a hablar varios de estas cosas pero yo voy a contar el libro igual ¿es su chavo? ah sí me lo veo no tan comportito ¿en serio? ya sí a mí me lo van a dar el millón de telmos así que sí lo que pasa es que eso hay que hacerlo en la retina la voy a preguntar ¿el primero? ¿el segundo? ¿no? ¿el segundo? pero en la última la mandamos un link con toda una tarjeta y están todos el link de la sesión sí parece que ya como que están todos los links sí todos por el tiempo sí todos por el tiempo sí sí que bueno ustedes que están en el curso igual van a ver varias cosas que ya saben pero puede ser que hayan alumnos que no pero igual yo me voy a enfocar en la área cósmética así que esa es la parte más preferida y siempre se las nombro en todo caso porque hay varias especies vegetales que se usan en la área cósmética como el ano melis también un activo súper bueno la centella bien el cardo mariano se conoce también así en ese nombre como en inglés mi tisle sí con cardo de maría es una planta de la región mediterránea de Europa de ahí proviene ya pero igual llegó acá introducida una planta anual o bien anual o casésiles bordes nobulados súper característica la hoja millones de bordes nobulados súper marcados parte utilizada frutos maduros y secos ¿cuáles son esos frutos? aquelios ya aquelios de color negro con milano en la base ¿cuáles son los principios activos de la silimarina 1, o sea del cardo mariano es la silimarina que se encuentra de un 1,5 a un 3% ¿ya? y la silimarina tienen titoisómeros ¿ya? entonces finalmente encontramos la mezcla en el cardo mariano que es de silimina silidamina y silicristina son los nombres son como de personas sí ya esta mezcla es la que ustedes encuentran entonces como en el cardo mariano fíjense que son compuestos un poco más complejos ya no solamente un polifenol como una una genina sino que son compuestos que tienen algunas sustituciones distintas otros anillos etoxilaciones o meloxilaciones esterificaciones entonces son los compuestos más complejos pero la base es un flavonoide fíjense ¿ya? la base es un poco todo es un flavonoide también se ha identificado taxicolina en esta especie bien y lo importante es el uso antecedentes clínicos y es para lo que se usa el cardo mariano para apoyo de hepatitis aguda crónica o cirrosis y funcionales así que después de un buen carden tomen cada mañana de verdad tiene evidencia sí hay evidencia sí Carla la Carla sabe mucho de los virus hoy en el producto de naturaleza muy bien ¿te gusta esto en área o trabaja quizá en una farmacia donde van a estos productos? ¡Ah! trabajó bien ah muy bien es que se trabajó en veterinaria super entonces conocía todos los productos materiales ahí luego muchas gracias sí bien entonces se utiliza con protector hepático ya descritos en farmacopé medicina tradicional tratamiento de disspexias que malestar cierto nivel esotágico cálculos miliares según la Comisión Europea de Alemania se usa en daño hepático por tóxicos tratamiento de apoyos inflamación clónica enfermedad hepática ya así que tienen un sorprendentado para eso y tratamientos basados en medicina popular esto es de una monografía ya así que para los que están trabajando es tan reciente lo que hay que poner en monografía fíjense siempre con sus referencias ¿ya? basado en medicina popular amenorrea constipación crónica diabetes montón de otras cosas tónicos venas hemorragia cardiodólico algo importante acá y es lo que yo quiero que se den cuenta cuando hablas de monografía cuando hablamos de medicina popular y hablamos de antecedentes clínicos muchas veces nos coinciden no tienen nada que ver uno con otro ¿por qué? porque la medicina popular le puede dar 100 usos a una planta medicinal ¿ya? uno de ellos puede ser que tenga evidencia después en el clínico a nivel científico ¿ya? pero los usos medicinales en general de la medicina popular no tienen por qué tener relación con lo que realmente hay en evidencia actual ¿ok? y la gente puede seguir usándolo por algo pero que en realidad no tiene ninguna evidencia entonces por eso muchas veces en medicina popular le van a atribuir para toda la enfermedad ¿ya? pero no necesariamente eso tiene evidencia o a nivel clínico o tiene relación o sea una de todos los usos sí tiene después alguna relación ¿ya? para que tengan un mecanismos hay obviamente hay un efecto antioxidante si tenemos problemas a nivel hepático ¿cierto? vamos a tener un efecto oxidativo importante a nivel hepático por lo tanto la neutralización de raíz es importante entonces se ha visto que estalizamos la estructura lipídica es decir evitamos lipoperoxidación ¿ya? impide la caída de nutación hepático eso es a nivel enzimático ocurre mucho con el alcohol ¿ya? disminuir esto en nutación hepático por lo tanto súper útil también con intoxicaciones es cuando nosotros queremos recuperar la nutación inhibe la 5 lipoxigenasa así que tenemos un mecanismo antiinflamatorio estimula la síntesis proteína de los hepatocitos y de la ARN polimeras 1 por lo tanto tiene por un lado un usado que tiene efectos regenerativos y además antiinflamatorios y antioxiantes todo eso favorecería este uso ¿cierto? a nivel de insuficiencia hepática en cirrosis etc como un protector de hepático ya indicaciones entonces tratamiento del daño funcional de células hepáticas por hepatitis por ejemplo cirrosis prevención y tratamiento del daño hepático producido por algunos medicamentos ok antiinflamatorios discusión prolongada solventes por ejemplo cuando hay intoxicación y post enfermedad de la ¿qué existe actualmente? en este caso encontramos ya este es un suplemento si es lo que pasa acá es un todo ya pero acá dice cada cápsula tiene un un extracto estandelsado de silicum marianum equivalente a 150 milígramos de silimarina ya entonces el marcador acá es la silimarina y además el conjunto activo ok es un hepato protector adivante entonces en insuficiencia hepática bien vamos a ver que hay en el mercado porque no 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 aquí no puede ser kill me no 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 vamos a ver por acá miren los productos veterinarios hay lo que decía atrás por eso no conocía atrás sube oye ¿estás pensando en eso de nunca haber metido en el mundo veterinario pero usted no utiliza muchos productos naturales ahí ya entonces ¿qué hay? todas las páginas de datos que sigo ponme un grato ya ahí está el único que encontré entonces era el este sí el de gen el ser hepatoprotector entonces que se llama a mí y que vamos a ver si sale en el registro si no debería porque está formalizado entonces veterinario ya hemos descubierto que utiliza la cinemarina el matico ¿qué más? ahí está miren parece que fuera un suplemento por la parte como marketing que tiene el envase horrible pero miren el registro tiene el registro N por lo tanto es un fitofármaco ¿ya? extracto estantalizado frutos de siligo mariano así que es el único que hay el único que hay parece con tardo mariano ¿ya? pero es un fitofármaco registro N ¿ok? y yo estaba echándose ahí si no suplemento que se debe oír ya sí árnica la árnica es una planta que se utiliza como artista matónica entonces la árnica de él se utiliza para los hematomas o los moletones bien entonces si el fitofármaco está estantalizado así que está perfecto bien ¿qué otra planta rica en polifenoles? el jingo biloba ¿ya? el jingo biloba es una planta yo diría que como la planta más famosa de la medicina tradicional china tiene mucho tiempo de uso en la medicina tradicional nombres vulgares jingo árbol de las pagodas árbol de oro árbol de la cuarentena de escudos o sea debe tener una historia súper bonita igual el jingo y lo ha producido mucho mucho años se considera fósil viviente de verdad que tiene miles de es muy muy antiguo originario de china pero ha sido introducida en distintos países incluso en chile algo dióico de 30 metros de altura se emplea la planta en este caso más cubita bien 5 milobas se utiliza el extracto de ojos concentrados purificados y estandarizados 24% tiene flavonoides 6% lactonas ya terpenicas flavonoides monoglipósidos dilipósidos triglicósidos es decir sus estructuras bases son flavonoides y pueden estar glicosilados con un sustituyente 2 o 3 ya esos son los principales polifenoles hay bislavonoides esteres fumáricos y antocianinas también se han identificado fitofármacos en este caso existen ya en el mercado encontramos este que es un extracto estandarizado 40 miligramos equivalente a 9,6 miligramos de glucosio flavonoides acción terapéutica vasodilatado cerebral hiperiférico para eso se utiliza el limbo como un vasodilatado cerebral hiperiférico tratamiento para insuficiencia vascular cerebral ya es bien tolerado en general puede tener efectos adversos comunes a nivel gastrointestinal por ejemplo y podría tener hemorragia espontánea cuando se combina con el uso crónico es decir algo que no se debería hacer con los años pero podría ocurrir ya hay los antipagulantes ahí hay un efecto por coincidencia en el mecanismo por inhibición del del PAP ya puede aumentar concentración plasmática de nifedipino todavía no se conoce el mecanismo pero tiene una alteración medicamentosa y puede disminuir la concentración plasmática de omeprasol disminuyendo el efecto ya ahí tenemos una interacción a nivel metabolismo enzimático entonces puede haber algunas interacciones con otros medicamentos así que ojo ahí y como tarea les vamos a dejar esta ¿qué flavonoides se han identificado en la hoja de gico y loba? ¿cuáles son sus efectos farmacológicos? porque no se los nombré acá y por tiempo tampoco puedo meterme tanto así que busquen qué es lo que encuentren sobre los flavonoides de las hojas de gico ya les dije que habían principalmente teróxidos de flavonoides pero ¿cuáles son los efectos farmacológicos si hay algo respecto a eso? ¿ya? así que lo discutimos la próxima semana bien dudas chiquillos consultas de la llave de sus casas ¿cuáles respeto a la respecto monografía todo está en conjunto con grupo falta alguien ¿cómo? ¿un exterrión o no? a ver un exterrión o no el exterrión ¿qué más se ¿El apoyo? ¿El Gingos? Sí, eso sí. De hecho, nunca le dijeron que para estudiar tomaran un chico que yo. Sí. Ahí no me voy a meter un estudio de otro. Ya, pero ahí está. Otra persona. Ya, pero ahí está el Excel. Si falta alguien que me diga, ya, porque para ver que está en todos los grupos. La idea es que no lo dejen para el señor Chiquillo, porque puede que encuentren toda la información que yo le he escrito, pero igual tienen que ir leyendo. Entonces. Les digo que busquen a ver qué encuentran si hay algo, Gracias. 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 porque si hay que viernes no hace rato. Miren, supongo que ya le hice el trabajo. Ya, entonces tiene peonbolus, aloe, óleo, glicini. ¿Cómo es eso? Glicini. Ah, no sé. No está. Plántago, pista. Ah, pero no se ha permitido, así que se le falta. Ya, mira, de papá, a ver, tiene información por todas las manografías hechas. ¿Se valería ni valía el técnico? ¿Señor de la línea? Ya. Bien. Si falta alguien, por favor, hay que me diga ahora, si no, está más. La página que me está diciendo. ¿Qué? A ver qué es. ¿Qué es? Qué entómico. Oye, a mí me encantaría hacer cosas en este aspecto, pero yo todavía tengo duda con los registros. Parece que los productos cosméticos, veterinarios, o este tipo de crema, no. Hay un vacío ahí. Como que no se cargue el cerveza del registro, entonces no sé cómo yo. No hay mucha, mucha, mucha regulación. No se dice, matico, calen, no le da la bebeda. Ah, pero si es un tema, ¿qué? ¿Viene ese un caro? Sí. Bueno, ¿cómo es eso? Pero para que vean, está en un examen mucho, entonces es médico, pero como les digo, en la parte de terminar el es por médico, hay un vacío un poco legal ahí, no hay mucha regulación. De hecho, no sé cómo lo registran, capas que le dían permiso al Cereni, Por productos de veterinarios. ¿Verdad que sea así como una autorización de Cereni? Y chau. ¿Por qué? En cosmética, o sea, uno en cosmética, un producto pasa por un montón de cosas, desde la formulación, estallidad de estabilidad, estallidad de estabilidad preliminar, estallidad de estabilidad acelerado, cálculo de vida útil, estudios de eficacia en los empeces, entonces compartiría banderías primas, todo eso me preguntó la autoridad. ¿Verdad? Porque no tiene registro, entonces para pedir para el registro de un cosmético, bueno, necesitas pedir papeles de atrás. ¿Quién es el cosmético más fácil que se puede comprar? Más fácil, pues mucho más fácil. No, si los papeles de cosmético no son difíciles, solo que hay que cumplir con todos esos estudios. Es un básico. Pero tienen control de calidad, eso es lo importante, tienen control de calidad, o sea, cumplir especificaciones de recuerdo microbiológico, cumplir especificaciones de viscosidad, pH, un montón de cosas. Entonces los productos que son así, para mí, debería haber ellos un control más, porque también los animales, no, porque no sean animales van a tener cualquier cosa, nada más. ¿Ya? Sí, ¿Viste? Sí, sí, eso yo lo sabía. Que la arteria, digamos, venden, donde hay casiones legales, venden cualquier cosa, nomás, y la gente también los hace. Sí, yo estoy diciendo que sean malos, pero no hay garantía de que tenga un control, ¿cachai? Y bueno, o sea, que realmente tenga esa concentración en el producto, o que no tenga, por ejemplo, microorganismo, cartella, porque capaz que lo hagan en la casa y un tipo de problema, ¿está bien? Entonces eso es bueno. Ya. Ya. Ya, chiquillos. Break, entonces. Ya, 2,39. Puximolos hasta la 11, la 50. Ya, 10 minutos. Puximolos. ¿Ya? Para que puedan comer algo. 11, 11, 50 horas. Sí. 1, 10, 11, Gracias. 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 Bien, bien, bueno, no me van a hacer atención. La, ¿Nahir se produce o Nahir? Nahir. Nahir, ¿qué más? Ya, sí. Así los conozco. Yo no. Sí, no tiene nombre, pero yo. Ya. Ya, chiquillos, le quedo atardear eso, entonces vamos a seguir con la otra parte. Y me estaba acordando que tengo que corregir una pregunta, ya, de la prueba exterior. Me acuerdo de que había gente que me había dicho, la pregunta es más rodita, estaba bien. ¿Esa era la respuesta? Sí. ¿Se le ve? Sí. Sí. Sí, estaba bien. Esa era la respuesta correcta, la volví a ver, así que. No, no le voy a bajar el punto de lo demás. ¡Pum! Sí, también. No, no le voy a bajar el punto de lo demás. No, no le voy a bajar el punto de lo demás. Sí, no le voy a bajar el punto de lo demás. Y... No, no le voy a bajar el punto de lo demás. Sí, también. Tenés que haberla pegado. ¿Ve? Sí. Entonces, de compuestos fenólicos me quedó un cachito de unos compuestos... Ya, vamos a empezar la clase de terpenoides, pero antes les voy a pasar sobre estos compuestos polifenólicos que tienen importancia igual a nivel de evidencia farmacológica. Y yo les había comentado un poco de las misoflagotas, ¿ya? Los que no pasé fueron los... Las antocianinas, solamente se las nombré, pero es porque no se utiliza como farmacológicamente la antocianina, ¿ya? Recuerdan que les había dicho que las antocianinas eran estos compuestos que tenían una carga positiva, ¿cierto? En el oxígeno, y que dan coloraciones a los verdes, por ejemplo, coloraciones moradas, rojas, y que si ustedes hicieran la cromatografía en placa fina, por ejemplo, veían manchitas de ese color adhesivo. Sin revelar nada, veían manchitas de ese coloración, ¿ya? Las antocianinas en general se caracterizan por el poder antioxidante, pero no tienen ninguna utilización a nivel farmacológico clínico actualmente, ¿ya? Por eso no les di tanto efa así en esta parte. Pero no se olviden que existen. Cuando lo vimos en todas las estructuras de compuestos polifenólicos o fadonoides, las antocianinas estaban como al final. No, para que no se olviden de la existencia de ellas. Bien, el otro compuesto importante que con esto ya terminamos los polifenoles son las isoflagonas, ¿ya? Las isoflagonas, recuerden que tienen esta estructura donde el fenilo está en posición 3 y no en 2, ¿ok? Esa era la diferencia con los otros tipos de flagonoides. Entonces, la isoflagona está en la estructura química, ¿ya? Y pueden encontrar principalmente en los brotes. Yo lo había comentado de soya, ¿ya? ¿Se acuerdan que ya les comenté sobre esta incidencia de cáncer de mama en la población de mujeres asiáticas, que se había visto que era un poco menor y que estaba relacionado un poco a la ingesta de isoflagona, ya por la soya. Entonces, todas las especies de polotos o soya han resultado ser una muy buena fuente de genisteína, ¿ya? La genisteína, en esta estructura que vemos acá, fíjense que la diferencia entre esta isoflagona, la diluteína, genisteína y gliciteína son las sustituciones. Todos van a tener este fenilo en posición 3, pues esos son isoflagonas, en el anillo B, el anillo B es el mismo. Diferencias van a ser los hidroxilos que tenemos en el anillo A, ¿ya? Por ejemplo, en la diluteína tenemos un hidroxilo en posición 7, en el anillo A de la genisteína en 7 y en 5, y en la gliciteína tenemos un hidroxilo en 7 pero un metoxi en 6, ¿ya? Esa es la diferencia, pero la estructura base es la misma. Entonces, ¿cuál se ha visto que tiene una actividad biológica importante? La genisteína y la dailseína se conocen como fitoestrógenos, ¿ya? También les había dicho esto. La distancia que se encuentra desde el hidroxilo en 7 del anillo A y el hidroxilo en 4' del anillo B es la distancia precisa para tener interacción con el receptor de estrógenos, ¿ya? O este es estradiol. Por eso es, por eso lo hacemos como fitoestrógenos, ¿ya? Así que cuando hay un isoflagona o escucha, nos gusta la información de isoflagona en general, se le asocia este efecto de fitoestrógenos, pero cuando tenemos estos dos hidroxilos en esta distancia. Acá, por supuesto, que la gliciteína no sería un fitoestrógeno. Ah, no, también. Sí, porque en posición 7, sí. Si tuviera este metoxi arriba, no. ¿Cierto? Ahí impedimos entonces esos dos enlaces, ¿cierto? Que serían importantes para el ascensor del prógeno. Bien. En todas las legumbres que se han analizado, se han analizado diversas legumbres, también se ha visto que el compuesto mayoritario es genisteína, ¿ya? Más que diisteína. Y en este caso, recuerden que el núcleo 2 es una isoflagona, donde tenemos un núcleo flagona, compuesto por los dos anillos benzénicos, y que este anillo, ¿cierto? El anillo B va a estar unido en posición 3, con el carbono 3, ¿cierto? Del anillo central. La posición del anillo, de soy con B, divide a la flagona en dos clases, ¿ya? Flagonas, posición 2, y isoflagona en posición 3. Aquí tenemos entonces la posición 3, es isoflagona, ¿ya? Para que no soy bien. Bien. Isoflagonas, ¿qué se ha visto? Acá tenemos entonces la tainisteína, por ejemplo, podría ser la genisteína. Su metabolismo, se ha visto que tiene un metabolismo empático, donde vamos a generar metabolitos o conjugaciones, ¿verdad? Con metabolismo en dos principalmente, a C2, ¿ya? Y luego llegamos a nivel intestinal, donde tenemos una microbiota bacteriana, y donde estas bacterias a nivel de color van a encargarse de generar estos compuestos que vemos acá abajo, ¿ya? que son el polo. Y la O-desmetil-angolecina, que está acá, ¿ya? Estos metabolitos, entonces, son metabolitos provenientes de la microbiota intestinal, ¿ok? Se descargan desde la área y en general estos dos metabolitos. Entonces, las bacterias intestinales del polo, ¿cierto? Se encargan de producir estos metabolitos secundarios a partir de la isoflagona. En primer lugar, tenemos un conjugado empático, y en segundo lugar, tenemos entonces estos metabolitos a nivel intestinal, ¿ya? Y que se ha visto, entonces, actividad también en estos metabolitos, ¿ya? Fíjense por qué, porque seguimos teniendo, entonces, esta exposición del uido y del filo, ¿bien? Entonces, si se identificaran, por ejemplo, en una muestra, yo no sé, vivo, de una persona que haya consumido, ya, esta isoflagona, se verían, entonces, se verían analizar igual estos ligados de este cuerpo. Bien. Entonces, y esto es lo que ya les comentaba, el estradiol, el que vemos acá abajo, ¿cierto? Con estructura esteroidal, y el alcohol, que se ha visto que también tiene actividad, por ejemplo, luego de este metabolismo, primero, conjugado a nivel hepático, y luego también tenemos, entonces, el metabolismo de la microbiota, generamos el alcohol, y tenemos esta distancia, que es la misma, ya que tienen estos dióxidos en el alcohol, como en el estadio, ¿ya? Y por eso, entonces, que se llama fitoestrógeno. El anillo fenólico, entonces, es un elemento estructural, que es la clave, en la mayoría de los compuestos que se unen a los sectores del estrógeno, ¿ya? Si se superpola la estructura, entonces, vamos a ver, que sí somos superponibles, que tienen la misma distancia entre un idóxido y otro. ¿Ya? ¿Qué existe? Yo encontré este, pero no estaba vigente, se vendía una fitoflavona, ¿ya? Que era una cápsula, y contenía extracto de tanólicos, de hipocótilos, de Bicinmax, que es la soya, con un contenido 30% de esos clavones. ¿Ok? Entonces, ahí se utilizaba como un, como un fitofármaco para los sofocos de la menopausia. Pero me imagino que lo retiraban del mercado porque quizás no tenían suficiente evidencia, o no está sin efectivo, finalmente. ¿Ya? Pero se vendió en algún momento. Actualmente no sé, no, que si se vende algún otro, otro producto, con esos clavones. Bien. Eso. Hay otro compuesto que yo les decía que tiene un montón de efectos demostrados desde el pino, y que también podría tener un efecto de fitoestrógeno, por si el pino se suele estructurar. El resveratroy es otro polifenol que no lo pasamos acá porque tampoco ha tenido, no se utiliza como un fitofármaco, pero es este. Ya. El resveratroy es un compuesto del vino y que su estructura es de estilbeno. ¿Ya? Es decir, fíjense, como que le faltara el anillo, ¿cierto? Central. Pero mantiene los dos mercenos, que son importantes también en los flavonoides. ¿Ya? Entonces, esta estructura también le permite tener muchas propiedades de ya de las que vimos de los flavonoides, a pesar de que no es un flavonoide. Tenemos esta unión, ¿cierto? Con dos parbonos, pero las posiciones como si fueran de roanillo, simplemente si dibujar a mangalo o florenciano sería un flavonoide. ¿Ya? Así que el resveratroy es otro compuesto bioactivo súper estudiado, pero como les digo, no hay fitofármaco ni nada, pero ha sido importante en el estudio del vino, que finalmente es un extracto, ¿cierto? de pibin y luchera, y que se ha visto que tiene efectos a nivel de cardiovascular, protección cardiovascular, ¿cierto? Disminución del riesgo cardiovascular, entre otros. Por si a alguien le interesa ese composto bioactivo, que no lo basamos ahora, porque no es una estructura de flavonoide, pero es similar, que se llama estilveos. ¿Ya? El resveratório. Se encuentra en la posición trans y cis, esas dos. Y es que yo les comentaba que habían cosméticos súper caros. Bien. Seguimos entonces. Ahora sí pasamos a otro grupo de metabolitos secundarios, hasta donde queremos más, que es muy importante. Es un grupo súper importante, que son los terpenos y algunos esteroides. estos compuestos tienen en común que se pueden considerar que originan o se forman por la unión de números enteros de unidades pentacarbonadas ramificadas derivadas de 2-metilbutadieno. Este grupo, los terpenos, son el resultado de la condensación cabeza-cola de unidades de isopreno. Ese es el precursor de los terpenoides. Isopreno. Entonces, a medida que nosotros vamos uniendo cabeza-cola, distintas unidades de isopreno, vamos generando entonces los terpenos. ¿De dónde viene el nombre de los terpenos? Viene del aceite esencial, que en alemán se dice terpentil, por lo tanto, de ahí vienen los terpenos, porque es donde se identificaron por primera vez los terpenos. En los aceites esenciales hay más de 40.000 moléculas diferentes, se caracterizan por ser líquidos no-saponificables, son metabolos secundarios, y que se forman entonces a partir del isopreno, o metil 1,3-butanielo. ¿Cuál es su característica principal del isopreno? Es que es una molécula de 5 átomos de carbón. Por lo tanto, esas son las unidades de todos los terpenos, 5, 5, 5, 5, 5, 5, ya porque son originadas del isopreno. ¿Ok? Se conocen también como isoprenoides por este mismo precursor. Vamos a tener entonces monoterpenos, sesquiterpenos con 3 unidades de isopreno, por lo tanto tienen ¿cuántos están los terpenos? ¿3 por? 5, 15, bien. 4 unidades de isopreno, 6 unidades de isopreno, triterpenos, 8 unidades de tetraterpenos, y hay incluso más de 10 unidades de isopreno, y ahí ya hablamos de politerpenos. ¿Bien? Características generales de los terpenos son compuestos volátiles en general, cuando hablamos principalmente de monoterpenos, ¿ya? Sustancias de bajo endopresio molecular, pueden generar polímeros, hay sistemas sin ciclo o pueden ser píos, tricíclicos, tenemos grupos funcionales con alcohol, cetonas, éter, etcétera, hay compuestos heterocíclicos también, en general van a ser neutros, ¿ya? Su solubilidad va a variar, porque va a depender del número de carbón que tiene y de las fusiones, ¿ya? De todos estos compuestos. Pueden encontrarse libres o con glucósidos, y en este caso los terpenoides más conocidos como glucósidos o heterósidos, ¿verdad? Son las saponinas, ¿ya? Así se llama, saponinas. Y por lo general obedecen a la regla del isopreno, ¿bien? Porque se pueden categorizar por estas unidades consecutivas del isopreno. Las cintas y los terpenos, ¿cómo se hacen? Los precursores de los principales tipos de terpenos formados mediante reacciones catalizadas por distintas enzimas son los ésteres pirofosfóricos de alcohol. Es decir, tenemos precursores diferentes para los monos, sesquiterpenos, sesquiterpenos, sesquiterpenos o ya los politerpenos. Los precursores de los monos de terpenos son el geranil quirofosfato GPP, sesquiterpenos, el farmecil quirofosfato, los diterpenos se originan a partir del geranil quirofosfato y los de 25, es decir, los sesquiterpenos, o sea, sesquiterpenos, está bien, acá están los sesquiterpenos, estos son sesquiterpenos con 25 átomos de carbono del geranil farmecil y quirofosfato y así. ¿Cuál es el precursor inicial, inicial, inicial de esta ruta biosintética? Existen dos rutas biosintéticas que nos van a llevar al origen del quirofosfato. Uy, ya estoy poniendo que la voz. Había salido el training con la clase de... con hablar fuerte. Ya. Entonces, la ruta biosintética del precursor es el pirofosfato de isopentenilo, ya, a partir de IPP o el pirofosfato de isopentenilo es donde se originan todos estos precursores, ya. Hay dos rutas biosintéticas, una que es a partir de piruvato y otra es dependiente de acefilfo de cima. ¿Ok? Esta ruta de acefilfo se llama como ruta del mevalonato. ¿Bien? No nos vamos a centrar en la de cima ni nada, pero me interesa que sepan que existen dos vías por las cuales nosotros vamos a sintetizar al pirofosfato de isopentenilo. Una es dependiente de piruvato o una de acefilcoa en la más común y que se conoce como ruta del mevalonato. A partir de estas dos rutas entonces llegamos al mismo compuesto que es el pirofosfato de isopentenilo y este puede de cierto isomerizar y generar el pirofosfato de dimetil al hilo. Hay una enzima y una isomerasa que participa en esto. Entonces, tenemos el IPP y a partir del IPP recuerden tenemos su isómero también. Pero a partir de estos dos compuestos entonces vamos a ir sintetizando los precursores que hablamos delante. Es decir, por ejemplo, por la unión del IPP más el dimetil al hilo o el MAP fíjense que hay algunos libros o publicaciones donde ustedes vean como IPP porque es pirofosfato de isopentenilo o como IPPF porque en vez de decir pirofosfato dicen difosfato. Entonces, por eso le ponen acá IPPF. Entonces, es el mismo compuesto. Entonces, a partir de, por ejemplo, la unión del IPP y el DMA vamos a tener al geranil lipofato. Luego vamos a tener al farmacilipofato y al geranil geranil lipofato. Y así vamos a ir juntando estos precursores. Bien. Cuando hablamos de esta unión cabeza-cola es porque vamos a ir juntando o acoplando las unidades de isopreno implicadas en la formación de estos compuestos. En estas uniones. ¿Verdad? Fíjense que acá el isopreno, este compuesto hizo contenir el isopreno pero con un mismo compuesto. ¿Ya? Por eso uno habla del precursor acá. Isopreno pero con un mismo compuesto. ¿Ok? A partir de ahí es donde se hacen las síntesis. Pero el precursor es el isopreno. ¿Ya? Como estructura base podríamos decirlo así. Estructura base el isopreno pero con la ruta biosintética el compuesto que se forma es un bifospato o bifospato. ¿Bien? Pero estas uniones que se van haciendo acá entonces son uniones cabeza-cola. De esta unidad isoprénica entonces y por ejemplo acá tenemos cabeza, ¿cierto? En uno, posición uno, cola. ¿Qué va a ir ocurriendo? Podemos tener uniones uno, cuatro, unos a cuatro, ¿cierto? que vamos a generar compuestos asimétricos o uniones cuatro y cuatro, es decir, cola y cola, ¿cierto? Y ahí vamos a tener estas uniones simétricas. ¿Bien? Todo esto lo pueden encontrar ustedes en los diversos compuestos que vamos a ver. Ejemplos de terpenos. Es una familia súper grande, ¿ya? Así que cuando se les venga a la cabeza terpenos no piensan solo en uno porque tenemos una variedad de compuestos terpenoides. Ejemplos, pigmentos fotosintéticos como los carotenos y que se caracterizan por ser antipsiante, ¿ya? Estos, carotenos. Tenemos compuestos de defensa principalmente para la planta obviamente, ¿ya? Algunos son constituyentes de membrana, por ejemplo, participan en funciones de transportador de electrones o también de protección ultravioleta, ¿ya? Y acá tenemos monoterpenos y reguladores del crecimiento. Estos también se originan de los terpenos, ¿ya? Como la biberalina que ya hemos hablado. Y así un sinfín. ¿Bien? Entonces, además de estos terpenos que pueden originarse solamente de la ruta del isopreno, la ruta del nevalonato, ¿cierto? Tenemos algunos metabolitos mixtos. Es decir, vamos a tener uniones, por ejemplo, de una unidad isoprenoide, más, por ejemplo, una unión con un polifenol. Y ahí está, por ejemplo, el tetrairocanaminol, ¿ya? Y si se fijan, acá en negrito está marcada la unidad de isopreno, ¿ok? Pero al lado, fíjense, tenemos un grupo bensénico con un hidroxilo, entonces, es un metabolito mixto. ¿Bien? Igual hay unas discusiones del origen real, si es un mixto, o es una sola metabolita sintética, pero eso ya es otro tema. Además de los otros compuestos, entonces, hay otra estructura más grande, con aspecto más de estructura esteroidal, ¿ya? Similar al colesterol, que son los triterpenos pentacíclicos, ¿ok? Como esto. Entonces, fíjense que los triterpenos pueden estar como un ciclo solo, ¿cierto? O monociclos, o sin formar ciclos, o incluso por cinco anillos, ya, entonces, podemos encontrar una variedad súper grande de triterpenos, de compuestos triterpenos. ¿Bien? Acá, por ejemplo, para que se den cuenta, cuando hablemos de los triterpenos, los identifiquen, recuerden, ¿cierto? De nuestra estructura base, que es el isopreno, acá tenemos un monoterpeno de las triterpenos esenciales, y es un monoterpeno porque es C10, ¿ya? Entonces, tenemos, en este caso, dos unidades de isopreno, que forman este ciclo, ¿verdad? Y si se fijan, podemos identificarlo acá, con dividir las moléculas, ¿cierto? Y pueden contar cuántos carbonos tienen para cada lado, deberían ser cinco, ¿cierto? Cinco y cinco, dos unidades de isopreno. Y en el beta carotero es lo mismo, pueden ustedes hacer la división, ¿ya? Para ir buscando cuáles son las unidades de isopreno de cada uno, uno, tres, cuatro, cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y encima revirtiendo el isopreno. ¿Ya? Lo mismo acá, uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. ¿Ya? Entonces ahí tienen que identificar las unidades de isopreno que van formando las moléculas. ¿Ya? Acá es lo mismo, uno, dos, tres, cuatro, y cinco. ¿Ya? Clases de isopreno y esto era de el paper, verdad, la lectura. Entonces, EMI, MONO, SESC, DITERPENOS, DITERPENOS, TETA y POLI. ¿Cuál es la diferencia? Las unidades de isopreno y el MONOTERPENO. Como por ejemplo el timor, son dos unidades, por lo tanto tienen diez carbonos. ¿Ya? Y así. SESC, DITERPENOS, tres unidades, quince carbonos, DITERPENOS, cuatro unidades, veinte carbonos. Ahí se equivocaron, María, no me encontré listos ahora. TITERPENOS, seis, treinta carbonos, TETRA, ocho y cuarenta. ¿Ya? Y los EMI TERPENOS es solamente una unidad de isopreno. Es el que es el más básico. ¿Ya? ¿Cuáles ejemplos tenemos? Ejemplos de EMI TERPENOS, los derivados de valeriana. ¿Ya? Como por ejemplo el ácido isobalérico. ¿Ok? Ahí tenemos entonces solo una unidad de isopreno, ¿Cuánto es el carbón? Uno, dos, tres, cuatro, cinco carbonos. ¿Bien? Solo significa que tenemos un hidroxido. Entonces es el ácido isobalérico. ¿Por qué tenemos un carboxido? Es la estructura más sencilla yo diría que podemos encontrar como metabólicos. Es la más sencilla. ¿Ya? Y eso está en la valeriana fusinalis. ¿Bien? Tenemos monoterpenos que son principalmente aceites esenciales, fragancias, ¿cierto? Césquiterpenos, carnosol, también se utiliza como fragancia. Diterpenos, la vitamina E que es antioxidante. Triterpenos, vamos a verlos con más detalle porque hay varios ejemplos ahí, pero por ejemplo el escualeno, ternaterpenos, caroteno. ¿Ya? Es uno de los más grandes. Si se fijan, tetraterpenos que es el caroteno, es enorme, son 40, ¿ya? Carbonos. Bien. De los eliterpenos, entonces, rara vez se encuentra el hielo de naturaleza y la valeriana es una de las especies que lo tiene. ¿Ya? Forman parte de otros metabolitos y pueden presentarse como el cole, ácido, 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 y este es el más común que es un ácido. ¿Ya? Tiene un ácido carboxílico que es el ácido exovalérico. Da un buen, un olor súper, súper fuerte a la planta. En este caso, dice que tiene como un olor al queso. ¿Bien? ¿Qué más? Aceites esenciales. Los aceites esenciales, entonces, son monotertenos, ¿ya? En general, son volátiles, aceites volátiles y son productos de composición generalmente complejas con principios activos volátiles y que pueden estar no modificados. ¿Ya? Se obtienen mediante procesos principalmente por evaporación, o sea, por destilación podemos obtenerlo o por excursión. ¿Ya? No con temperaturas muy altas porque son súper volátiles. Entonces, los vamos a perder si aplican temperaturas muy altas. ¿Bien? ¿Qué ejemplos tenemos? Por ejemplo, la vandula, ¿no? Súper aromático de la lavándula, ¿cierto? La lavanda, la vandula. Es que en la Chile hacían una fiesta en la lavándula. Así como todos los años, era como un clásico de farmacia, era una fiesta de los farmacéuticos. Pero después ya no leí. Así como hace mucho año fue como el específico año de farmacias hacía. Era la fiesta de la lavándula. Bien. ¿Qué más? Pinano, ya que es de olor a pino que se utiliza mucho en los perfumes más masculinos y etc. O sea, tenemos los mentolados también, el tano, el seno, etc. Características de estos aceites esenciales son incoloros, ya recién destilados, después se pueden ir oxidando y van cambiando de color. Ya, porque inicialmente son incoloros. Algunos pocos son marrones, rojo o verde, ya, incluso azule. La manzanilla se caracteriza por un aceite esencial más azul porque tiene un compuesto que se llama chamazule, ¿no? Y que tiene esa coloración en particular. Densidades, 08, 1,1, 1,2, en general son menos de esos que el agua, volátiles y la temperatura ambiente, solventes más apolares, ya, ácidos grasos, glonoformos, por eso, en la película del perfume, ¿cómo extraería lo a ser esenciales de los humanos? Bueno, grasas. ¿Han dicho esa película? Es rígida. Ya, en el perfume, esa película, el gallo se vuelve loco obviamente y quiere extraer como el olor de las dos personas. Entonces, utilizas, son grasas animales, son grasas animales talladas, es localísima, pero es buena, es buena, es buena, Que además demuestra como la decadencia de la media, pero es bueno. Entonces, aceite de graso, el de petróleo y cloroformo, ahí es donde van a extraer mayormente los aceites esenciales, ya, no con agua, simplemente. Insolubre, muy poco soluble en agua, ópticamente activos, olor intensos, sabor picante, si ustedes los probaran. Principales efectos, irritación, ya local, puede generar una irritación local con procesos inflamatorios, a veces son personas muy sensibles, piel muy sensible a los aceites esenciales. Tocan a veces, por ejemplo, un romero y le aparece una manquita roja a irritación, ya, o un momento de temperatura local, también. Irritación de las mucosas bucales, ya, tienen como un sabor picante, irritación también del tracto de aceite final y si se inhalan pueden ser irritantes de la vía respiratoria, ya, por lo tanto, hay que tener cuidado con los monoterpenos, como aceites esenciales, pero tienen efectos, principalmente, es por el aroma, ya, de hecho, hay un estudio que hicieron hace poco con el romero, con los aceites esenciales del romero, que generan como mayor capacidad de memoria, aumenta como la memoria. El aceite esencial del romero, no recuerdo cómo se llama el estudio, pero, estaba, es súper interesante porque es como el efecto de la lavanda, la lavanda también es el efecto de la lavanda, y es real, es con los aceites esenciales, ya, si hablamos como efecto un poquito más biológico. es el primer romero a tristes esenciales, es el primer sí lo encuentro. Me muere. Entonces, está, leí como una noticia. Sí, ven, parece que habían hecho un estudio, ahí ven, en el Reino Unido, descubriendo entonces que aumenta la memoria hasta un 675%. Entonces, tienen su superficie a todos, y también, así que, tengan una plantita de romper en sus casas. Ya, así que, en general, pueden tener efectos biológicos igual, además de todo esta, del provecho que se les saca para la industria cosmética, por ejemplo, o aceites esenciales para dramatizar, tendrán algún efecto biológico. Bien. Los monos y los céstiles, pero se ubican principalmente en hojas y flores, ¿ya? Por ejemplo, en los rexomas, en el jengibre, en cortezas, en la canela, en alcanforero, en la leña, en el anís, que es un fruto, en la mostaza, en la semilla, o sea, pueden encontrarlo en los inversos órganos de la planta, ¿ya? Lo más conocido igual es en hojas y flores, pero hay otras que pueden encontrarlo en otros órganos. De todas formas, lo más común es hojas y flores. ¿Bien? ¿Qué más? Especies vegetales que tienen y contienen estos, estos monos de estrenos, el lúpulo, siempre va a ser el lúpulo. Acuérdense que me encanta hacer eso de la pesada. Así que, un monos lúpulo de las familias de las canabases, ¿cierto? Se utiliza principalmente como un estimulante del apetito. Y ese es un efecto que se ha evidenciado un poco con los aceites esenciales y las flores. Las flores del lúpulo es la que genera ese efecto muy similar a la marihuana, ¿ya? Que estimula el apetito. Por eso tiene con la cerveza, también pasa eso. La lúpula, lúpula. ¿Qué monotermeno tenemos en el lúpulo? El miliceno. ¿Ya? La citronela, que está en este aspecto también, muy utilizada como espectorante. Principalmente podría ser estos compuestos como el geraniol, que son mentolados. Y es el mismo efecto del mentol que te ayuda como a mejorar la vida de ellos y te da un efecto de una sensación de que te puedes respirar mejor. También, parte de la mente. Y la melisa oficinalis también, que en el citronelal, ya, el torenji, se conoce la melisa, también súper aromática. ¿Ya? Pero se utiliza la melisa principalmente por un efecto calmante. Bueno, terpenos cíclicos, el limoneno, ahí están todos los que ya son más comunes, ¿verdad? el mentol, el timón, carbapro, ¿ya? Entonces, en la menta, el tomillo, en todas las especies en general van a encontrar muchas, muchas monotepenos. Sesquiterpenos, en general, presentan una variedad súper alta estructural, que en el anillo pueden ser acíclicos, informalciclos, monociclos, ya, bicíclicos, tricíclicos o tetracíclicos, en el cúmulo, lúmulos, también hay un sesquiterpenos, este, el cúmulano, ¿ya? Así que, son mezclas en general. En general pueden encontrar mezclas de sesquiterpenos con monotermeno en las especies vegetales. En la manzanilla, que es un hombre científico es matricario de la reputita, en las inflorescencias donde ustedes van a encontrar principalmente sesquiterpenos, y uno es el alfabisabolor, ¿ya? Y el alfabisabolor viene, incluso, se utiliza en, ¿cómo se llama? En estas cremas de preparados magistrales, ¿ya? No sé si alguien, por ejemplo, en patologías como la rosácea, en preparados magistrales vienen varios activos que son antiinflamatorios, y entre ellos viene el alfabisabolor porque tiene un espectáculo inflamatorio, ¿ya? Entonces se utiliza como un activo el bisabolor. Y en el lúmulo, en el lúmulo, el ungulero. ¿Qué? Los monoterpenos disminuyen la frecuencia cardíaca. No sé si en general los monoterpenos podría ser que algunos tengan esa evidencia. ¿Ya Santiago? Quizás algunos terpenos de la lavanda quizás tengan ese efecto como de frecuencia cardíaca, pero no estoy segura, no te podría decir así todos. Ya puede ser que algunos tengan ese efecto. Bien, lactonas interpéricas. En los tratados antiguos se conocían como principios amargos. Se han encontrado en hongos, principalmente en las enfermedades permas, ¿ya? Y se localizan principalmente en los pelos secretores, que se encuentran en estallos, gatos y fluorescencia. ¿Bien? Se han visto que tienen efectos tóxicos anislamatorios, antinipropianos. Y ojo, en general los aceites esenciales tienen una alta toxicidad. ¿Ya? De hecho, yo tengo una colega que trabaja con aceites esenciales, pero lo utiliza casi como un pesticida natural. La ha utilizado porque es capaz de generar toxicidad a ciertos insectos. Entonces, ojo ahí, las dosis letales son súper bajas. Así que son tóxicos y se han utilizado ahora para investigar como pesticidas como naturales. Y lo mismo, pues si pensamos en la planta, también la utiliza para atraer o para alejar depredadores. Sí. Las tonas en escritas clínicas tenemos esta, la artemisina o artemisina que su efecto más notorio para el efecto farmacológico es que es antimalarico de la artemisa. Glucosio o el ácido taracínico del diente de león y otra que es la árnica o la L-nalina y esa tiene un potente efecto antiinflamatorio. Como decía en antes de Carla, hay cremas con árnica. Así que están bien. Ah, se me había adelantado. La composición entonces se ve de árnica desde que son de no, ustedes ya saben que no están comercializados en estas áreas naturales. Entonces, esta crema tiene un extracto de árnica y se utiliza como potente para dolores articulares, ¿cierto? Tendolo, ligamento y para hematomas. O sea, si por ejemplo tienen un mueretón muy grande podrían hacerse un masajito aplicando árnica. ¿Ya? Así que árnica es también súper conocida por estas lactones esquíter perfectas. Bien, y para terminar este que le decía, en la en la mazanilla se han visto también estas lactonas esquíter péricas como el camasuleno o chamasuleno que tiene un efecto antiinflamatorio además del alfa hexabolón. Así que en general la mazanilla tiene varios activos que son antiinflamatorios. Bien, así es conocida y creo que por ese efecto ya de antiinflamatorio. Pero el camasuleno o chamasuleno es una lactona sesquíter perfecta. Sí, se lo utilizan harto en miño. Y ¿qué más encontré? Bueno, estaba este producto también de que se llama Nasoplex y se utiliza principalmente para la congestión masana. Y tiene una mezcla de verde y manzanilla. Entonces como sabemos ese efecto inflamatorio de la manzanilla podría tener cierto efecto positivo. Soltó en esta época y quedó con una leche horrible así que poco. Bien, eso chicos, lo dejamos hasta acá, después seguimos la otra clase con todo lo que nos queda, porque son varias gránicas, así que la terminamos en la primera y después seguimos con canales, que tienen mucha relación con las rutas biosintéticas que van a ser perros. ¿Ya? Así que eso. La lista ya se la pasé, ¿cierto? Ya estamos listos y corregir la pregunta era el más periodista para los demás, era el más periodista, así que muy bien los que nos subieron el sol. Los demás no le vamos a bajar el punto pero está mal. ¿Y qué más? Los grupos, tengo que añadir los grupos. ¿Ya? Así que. No hay control. ¿Otro control? No, yo los control y ya se los hice y no le hice más control porque dije van a ocupar ese tipo para hacer la manografía, van a administrar los controles. Claramente no es así en la realidad. ¿Esto es un control de la iluminación? ¿Para quien faltó? ¿Por qué faltó? No, como de nota, no sé. No, no sé. Tendría que preguntarle a él porque si no estaba como el otro que hago como control para subir nota. Pero el primero no era muy difícil. ¿Qué? El que lo fue. Ah. Ah. Ahí está. Sí. Sí, para el solar. Ah. No, no es como obligatorio pero sí se puede. ¿Se puede? Sí, porque a la zona lecho. Ah, ya, es que ahí ya, no sé, tendría que verlo porque tendría que ponerme de acuerdo con alguien porque ese día va a ser de laboratorio entonces tendría que ser de otro o a bien y hacer otro control. Ya, lo voy a pasar, no se lo digo que sí, pero lo voy a pasar. Voy a ver los notas, o dependiendo de las notas que tengas, si veo que quizás realmente lo necesitan subir, vamos a ver, vamos a ver. ya, y no sé si si miren en general eso, quedan en la lista, yo les mostré un día, me parece cuando se conectan desconectan el tiempo que se conectan, o sea, aparece todo, si no se producen por eso, ¿ya? Bien, no sé si están conectados para que pongan el nombre de los que no, ya, lo que queda, me estiman su nombre en el chat y así, así queda, recuerden eso, ¿qué más? Entonces, el valor, voy a evaluar un control recuperativo, pero me voy a fijar en si lo necesitaría, dependiendo de las notas que tienes, ¿ya? Porque por tiempo también me complica un montón, pero, pero, y las pruebas solen de dos, creo que les quedan dos clases para hacer, sí, y les voy a la prueba, y el control del laboratorio, yo creo que voy a hacer un informe, no control, vamos a hacer dos cosas, ya, vienen a hacer su laboratorio y el informe lo terminan en la casa en el domingo, ¿ya? Porque van a tener que sacar fotos, igual tengo que venir a la hora el laboratorio para ver si resulta, esperamos que sí, y no sé si voy a intentar los reactivos, pero voy a comunicar esta semana con el, ¿esto lo requerimos? ¿no? Sí, por eso son dos grupos porque me dijeron que eran disfrutitos, sí, me dijeron que hay tres mesas, ¿o no? Ya, tres mesas. Entonces, sí, la idea es que ese día yo les voy a asignar algún producto y ustedes van a hacer el extracto, por ejemplo, si le tocaron comprimidos, tendrían que se hacer morteros, se meter con metanólico, rápidos, lo que se extraigan, en general cuando uno hace maceraciones, los compuestos salen cuando hay mayor diferencia de concentración que al inicio. Entonces, vamos a estar unos minutos, todos los grupos van a hacer distintos extractos, y después simplemente tienen que hacer su probatología en capa fina, las bases móviles que yo creo que las voy a estar preparando yo, o la hago en ese momento mientras ustedes hacen las maceraciones, y entonces se van a dar su probatología, revelamos, y analizan los resultados, ya esa es la idea, evalúan con los patrones que tengamos y en algún compuesto y también con el plan drag, así que ese día si pueden descargarlo en el selo sería algo que podían ver con el libro el plan drag análisis, ¿se acuerdan de ese libro? ¿Ah? ¿En serio? Yo lo tengo, sí, ya, yo lo tengo, pero a ver, si déjenme ver porque ese libro se lo dije al inicio de semestre que es donde a veces saco las fotografías también que pongo para identificar, entonces, ustedes así deberían, así de que a veces suelta, no, para que no vean nada, no pasa es que dibujar, pero sí, si está bien hecho el extracto y extraemos un poli, pero tendría que verse, ya, así que la idea es que nosotros vamos a utilizar patrones, yo pedí de quercetina y ahora les puedo decir porque ya saben, siempre le di patrón de quercetina y de rutina, entonces, para que vean la diferencia de cómo corre una quercetina que es la genina y la rutina que viene en un glicócio, ¿cierto? Entonces, para que vean la diferencia, a pesar de que son la misma, no tienen la misma distancia en la hematología. Y las especies vegetales, los productos deben tener al menos uno de los dos o similares, ¿ya? Entonces, hay una idea que comparen las manchitas que van a tener fue la de los extractos. Así que van a ocupar la de los extractos de todos los grupos, todos deberían hacer bien su extracto, ¿ya? Y después de revelar es donde vamos a ver si hay alguna conectación. Así que, pero igual voy a venir a probar antes, así que no se asusten, si me funciona a mí, me voy a ir a funcionar, ¿ya? Así que eso. Ya, chiquillos, terminamos entonces, que estén bien ahí los que están conectados. Ya, chau, chau. Gracias, Chau, chau. Si, chau. Está muy bien. Pero esta no entrena, nada. No se ve, pero el ahora va a ser una más. Ah, pero el místico, mire, es que voy a avisar, no. Y miren más, tiene respuesta. Sí. Voy a avisar, si quebró, no había nada. Gracias.